Hola a todos, yo soy Sarai y esto es Sarai Beauty Hola, espero que se encuentren increíblemente bien el día de hoy y como ya vieron en el título del video les traigo un haul que es el último haul por el momento estoy encargando muchas cosas para irme, para llevarme a Vallarta y creí que no me iban a llegar, estaba muy preocupada pero creo que la mayoría llegó, sí me faltaron un par de cositas pero no importa, ya después espero poder venir por ellas si no, ni modo, me tendré que esperar 3 meses para venir y tenerlas además de que hay una página nueva que quiero mostrarles que me gustó mucho, mucho, mucho lo que pedí y bueno, vamos a empezar voy a empezar por la que tengo más poquita de cosas y esa es Shoye solamente encargué una cosa que fue este vestido neón hermoso, 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 hermoso que ni siquiera se alcanza a ver bien el color parece, se ve precioso, de verdad no tienen idea de lo bonito que es como ven me han estado gustando mucho estas cosas de los hombros así y también esta tiene este efecto la verdad no soy muy fanática del chifón siempre es la tela menos calidad entonces evito mucho, mucho, mucho pedir cosas de chifón pero este chifón, créanme que dije que me voy a arriesgar pero este chifón es más grueso que normalmente es me encantó, de verdad está precioso y este sí me queda como vestido eso es como que lo que más me gusta pero lo único es que tienes que ponerte esto con un cinto porque es muy recto, muy muy recto y es súper 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 neón me imagino que con la piel bronceada se debe ver precioso no podía faltar runway, saben que amo esa página y pedí dos cosas solamente primero pedí un short porque hacían falta pijamas como más de verano tengo muchos pantalones y cosas así y me di cuenta de que no tenía ningún short ni nada así como de pijama y pedí este y créanme que me encantó mucho la verdad no sabía si me iba a quedar o si no sé pero está precioso la tela la verdad me gustó bastante y siento que incluso te lo puedes poner para un día como que bien normal tiene aquí bolsitas, tiene elástico aquí y de verdad me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo y es muy cómodo y muy suavecito y me encantó y lo otro que pedí de runway fue este vestido que la verdad este no me gustó creo que lo voy a usar como pijama que también tiene esto del hombro pero el problema es que esto está exageradamente grande como que cuelga, ni siquiera te queda así entonces eso no me gustó nada, nada, nada y lo típico que no me queda como vestido me queda como mini, mini blusa entonces igual yo creo que lo usaría como par usaría este y este pijama creo que está bien no era para lo que yo lo quería pero pues sirve de algo después tengo ropa de Sheinsight creo que nunca había pedido esta página pero créanme que me gustó mucho la calidad tengo dos cosas uno es este vestido tenía mucho tiempo viéndolo y por fin me animé a pedirlo un vestido gris no sé por qué me dio mucho por grises pedí este vestido que lo que me gusta mucho, mucho, mucho es la parte de abajo de dos trazos les dejo una foto aquí que les subí a Instagram además de que la cintura esto te lo marca exageradamente bien o sea de verdad si no tienes cintura esto te hace una cintura porque te hace una cintura la verdad me encantó y por último de Sheinsight pedí un kimono que tenía muchísimo tiempo queriendo uno pero siempre como que decía no, no me, no sé como que no me animaba a pesar de que me gusta mucho de verdad creo que está precioso me gusta mucho la calidad me gusta, está súper suavecito pero siento que no es mi estilo siento que no lo usaría mucho si acaso sería como que un short una camisa súper sencilla de negro, de blanco y encima esto o sea no es algo que usaría así como que mucho, mucho sino como que cuando no sé para qué ponerme así como que así, eso el diseño está muy bonito como ven ahí de verdad está precioso hermoso, hermoso, hermoso me gustó demasiado como les digo pero les digo no es mi estilo no es lo mío aún así sí me gusta sí me lo pondría claro pero no tanto después tengo de Sammy Dress hace mucho les dejé una foto en Facebook y en Instagram y en Twitter de diferentes trajes de baño que no sabía cuál pedir y algunas me dejaron sus opiniones al final me decidí por este traje de baño que de verdad me enamoró sinceramente siento que es más parece un vestido ni siquiera parece traje de baño pero es que está hermoso lo que me gusta mucho es que ya tiene esto de las copas así que es muchísimo más cómodo la tela es de pues la típica de traje de baño el color me fascinó me encantó se ve lindísimo de verdad espero que se pueda ver bien no sé si se ve muy blanco pero es hermoso 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 quedó bastante bien yo creí dije ya saben cómo son las medidas de esas páginas pero sí me quedó bien como hecho a mi medida tenía con este short debajo así que está súper bien la verdad me encantó como les digo es súper cómodo ya me lo puse para medírmelo entonces a mí me fascinó aparte no está nada caro creo que estaba como en 17 dólares 16 después tengo dos cosas no cuatro cosas de Banggood bueno les quiero hacer un que llevo en mi bolsa así que no les voy a enseñar muy bien las cosas este solamente dos de ellas di cuenta de que me faltaban carteras porque ya tenía la mía desde hace muchísimo tiempo y ya pobrecita así que decidí pedir dos y la razón por la que pedí dos es porque necesitaba una grande donde pudiera guardar todas 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 mis cosas y es esta de verdad está muy completa como les digo se les voy a mostrar en otro video también me pedí una más chiquita porque no sé si les pasa que a veces quieren salir o necesitan salir de rápido que nada más meten unas moneditas para ir no sé de compras rápido al súper o cosas así y yo a mí a veces no me gusta llevarme la cartera tan grande entonces esta es súper práctica nada más he hecho aquí el dinero que necesito como ven es amarillo neón eso me encantó se ve súper bonita la calidad también es muy buena tiene las bolsitas adecuadas es como que está bien estoy contenta porque ya tengo esta si se ocupo salir de rápido nada más la agarro meto un poquito de dinero y ya me salgo y para usar junto con esa bolsita esa cartera y esta que como les digo también a veces no quiero llevarme bolsas tan grandes y nada más necesito algo para guardar mis llaves y mi celular y mi cartera y no tenía ninguna así chiquita entonces pedí esta que costó súper barata tres dólares o cinco dólares o algo así como ven es del tamaño prácticamente de mi mano es muy cómoda hay de muchísimos colores y me gustó mucho porque es súper práctica nada más metes lo que ocupas te la cuelgas y listo y es no pesa nada 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 sientes que no traes nada y de verdad me encantó la calidad también es muy buena y no sé me encanta luego me pedí una bolsa que a mí me encantan las bolsas que son de cruzadas y pedí esta que está hermosa 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 me gustó muchísimo de verdad no se imaginan cuánto esta es la que voy a usar para decir lo que traigo en mi bolsa así que luego se las muestro mejor y por último tengo una nueva página que mostrarles que descubrí que se llama CN Direct donde hay cosas de verdad baratísimas les voy a enseñar unas cositas que me llegaron pedí solo poquitas para probar bien la página porque no me gusta como que pedir mucho de una sola vez lo primero que pedí fueron unos lentes que amé están hermosos 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 me encantó el color primero que nada el color me gustó muchísimo muchísimo la forma es diferente no tengo nada como estos lentes aparte que todos mis lentes se han roto no sé por qué muy cómodos esto me encanta todo el diseño me encantó de verdad me encantó y estos me costaron costaron 3 dólares o sea aquí estos los hubiera encontrado por 200 pesos me llegó muy pronto el pedido yo creí que me iba a durar como un mes me llegó como en dos semanas o menos también pedí unas pantuflas que no saben cuánto me costaron estas las estuve buscando aquí en mi ciudad y las encontraba las más baratas por 70 pesos 80 y de muy mala calidad entonces dije no mejor no estas me costaron 2 dólares o sea 2 dólares por unas pantuflas son mega 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 suavecitas la verdad es que están súper bien o sea no es digo 2 dólares por esto wow de verdad wow entonces yo estoy fascinada con mis slippers con mis pantuflas me encantan hay muchísimos colores también para elegir no sé qué decir yo estoy enamorada de mis pantuflas otra cosa que también pedí aquí en esta página por si alguna chica que hace videos le interesa no sé sinceramente cómo se está escuchando en este momento a lo mejor es bueno a lo mejor es malo ya me daré cuenta cuando esté editando pero pedí este micrófono porque la verdad el eco a veces me desesperaba costó 1.77 dólares entonces está bien para un micrófono pero como les digo no sé cómo se vaya a escuchar espero que se escuche bien porque si no voy a grabar este video de nuevo y voy a decir que es malo el micrófono de aquí que traigo espero que se esté escuchando bien pero la verdad me gustó el precio y luego tengo después me llegaron dos bolsas no entiendo por qué si yo solamente había pedido una pero me llegaron dos tengo dos iguales me hubieron llegado mínimo de dos colores diferentes o algo así no tengo nada así como de clutch entonces esta me pareció padre me costó súper barata un dólar con 86 centavos o sea díganme dónde encuentran estos precios estoy encantada la verdad me gustó muchísimo son de estos que le aprietas y se salen para arriba y está súper 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 bonita puedes usarla así o puedes usarla con esta cosita que te viene adentro y también es muy cómoda entonces depende mucho cómo la quieras utilizar pero les digo por dos dólares esto yo creo que está excelente me gusta muchísimo tiene como que exactamente lo que debe tener el tamaño que debe tener y le cabe lo que debería caberle esto se lo puedes quitar y poner cuantas veces quieras y por dentro tiene el tamaño perfecto como les digo así que yo estoy encantada aunque no sé qué haré con estas bolsas esta página definitivamente voy a volver a pedir aquí porque estoy encantada con los precios saben que absolutamente todos 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 los links se los dejo en la cajita de información para que pasen si hay algo que les interesa comprar si son de México ya saben que les dejo una página en Facebook que es mi tienda donde ustedes me mandan los links yo les cotizo y me depositan y hago el pedido por ustedes y les llega a su casa así de fácil les dejo en la cajita de información también ese link por si les interesa como les digo espero que les haya gustado muchísimo este video yo pues ya tengo estas cosas ya se las mostré ya puedo empezar a empacar porque estaba esperando para enseñárselas les mando un millón de besos espero que les haya gustado el video y nos vemos en el próximo bye un millón de besos un millón de besos